Música Soy Fagundo Arguello Bueno, les quería contar que el partido que más me marcó de los profesionales fue en Roma, Coria-Nagal Fueron como 5 horas, una final increíble, con muchas tensiones y bueno, el partido que más me gustó del circuito Soy Agustín Belotti, recuerdo un partido a final de Rolanga Ross entre Gaudio y Coria Creo que fue un gran partido, creo que el que más me gustó hasta ahora que vi, fue un duelo de argentinos, primero que nada Dos grandes talentos, y bueno, ese fue creo el partido que más me gustó que he visto Hola, soy Renzo Olivo, recuerdo el partido de Guillermo Coria ante Nadal en Roma Fue mi partido preferido, los dos a full, poniendo mucho huevo y fue un partido inolvidable por las actitudes de los dos jugadores La verdad que me acuerdo mucho de la final de Wimbledon que ganó Rafa contra Federer Fue increíble, le pegaban los dos muy fuerte a la pelota Todos los puntos duraban muchísimo y siempre con un win, era un tiro increíble Hola, soy Paola Lamechea y el partido que más me gustó y que más recuerdo fue la final de Coria Gaudio Partido increíble, cinco sets muy intensos, la verdad impresionante Me defino un jugador agresivo y luchador Buena pregunta, me gusta pegarle mucho a la pelota, meterme bastante, pero estoy incorporando mucho más un juego más defensivo también Porque es lo que necesito, pero más que nada pegarle Bueno, eso depende también como esté jugando yo, como puedo ser un jugador agresivo, como puedo ser un jugador que contragolpea Depende de la confianza La verdad que trato de ganar el punto yo y no por errores del regal Porque hay que tratar de definir uno y no buscar los errores, porque si no después te embarañás Y te tienen un poco corriendo todo el tiempo, así que buscando el punto Porque soy jugador de fondo, creo que respeto bastante las zonas de la cancha Me gusta contragolpear y siempre y cuando pueda atacar y meterme en la red lo hago Tanto va a ser Creo que me siento bien, un jugador bastante parejo Soy parejo de todos lados, creo que tengo un buen revés Y siempre hay cosas para mejorar, siempre en todo hay que ir mejorando, creo yo Soy muy parejo de los dos lados y me faltaría ir un poco más para adelante, quizás Definir el punto de adelante Me gusta un poco más cemento porque son más rápidos los puntos Los puntos fuertes creo que juego muy bien de fondo en lo que me baso Y mi fallo, no sé, lo que más fallaba era mi cabeza, que creo que lo mejoré bastante, ahora estoy mucho mejor que antes Bueno, eso es lo que creo que tengo que salir mejorando Me gusta jugar mucho en cancha rápido Porque me gusta que los puntos sean más cortos, no me gusta que sean tan largos Pero bueno, sí, me gusta jugar mucho también en polvo Pero si tengo que elegir una de las dos, prefiero jugar rápido Creo que lo que mejor me sale a mí es jugar mi revés, o lo que más seguro estoy Y mejorar muchas cosas, siempre tengo mucho Sake, bueno, todo Me gusta mucho pasamento, me gusta más jugar todo rápido y corto Técnicamente el sake y la derecha estoy bien Y por ahí mejora un poquito el revés, pequeñas cosas, que es lo que me falta un poquito Bueno, el sueño que tuve siempre fue llegar a ser lo más grande Lo que más pueda ser el tenis, o sea, ser recordada, sería lo que más me gustaría Mi sueño es ganar Roland Garros Ganar un Grand Slam y lo de Davis Ser número uno del mundo Profesional, ¿no? Estar ahí, luchando con los grandes ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Escucho mucho en inglés, rock nacional no mucho Green Day, me gusta, Oasis No sé, de todo un poco Me gusta mucho Andrés Calamaro Me gusta mucho Andrés Calamaro Charly García, Fito Páez Yo de Río Nacional e Internacional, me gusta los Gansan, Roces No sé, de todo un poco Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve al alrededor Vos estás tan blanca, yo no sé qué hacer Me gusta mucho el pop, tipo cosplay, cosas así Cosas que me encanta, es lo que más me gusta creo Escucho de todo, escucho más reggaeton Pero me gusta, me gusta todo, me gusta Cusini y Chandel Aprévete, te, te, salte del closet, descápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hiper Música, últimamente me empezó a gustar mucho el reggaeton Pero, no sé, cordobés escucho mucho cuartete también Y banda que recomendaría, no sé, me gustan mucho Dos Piojos, U2, me gustan esas bandas Música, últimamente me gustan las ruedas 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 Música, últimamente me gustan las ruedas